bienvenidos como siempre a otro nuevo vídeo nuevamente destacando una información importante en cuanto a actualizaciones para windows 10 y una excelente recomendación así es que por qué no vámonos llegando porque justamente se ha lanzado el día de hoy windows 10 cabe 556 11 una actualización con condiciones importantes básicamente no novedades pero sí correcciones a errores así es que la cabe 556 11 se incorpora la versión 21 h1 del sistema de windows 10 en la build 19 043 punto 12 66 así es que ya está completamente disponible el enlace va a estar abajo en la descripción y qué cambios trae esta actualización pues básicamente que soluciona problemas en noticias intereses soluciona un problema con la ampliación y complementos de outlook soluciona un problema que obliga al widget de noticias intereses que se lanza y en la barra tareas corrige fallos en el sistema y corrige la distorsión de sonido al grabar con asistentes digitales es una actualización acumulativa que se marca como opcional así es que estará ahí el enlace abajo en la descripción microsoft también ha corregido un error que hace que tu dispositivo probablemente deje de funcionar cuando reinicia el sistema después del uso normal y bueno se ha corregido un error en el que reloj de sistema podría mostrar una hora incorrecta cuando tenía habilitado el cambio de horario de verano no hay más que destacar también incluye correcciones por ejemplo que windows no podía recordar el estado del mundo después de reiniciar se ha solucionado un problema que acusaba una pérdida de memoria y corregido los errores de pantallas azules en esta actualización así es que como he dicho ya está disponible windows 10 cabe 556 11 y bueno vamos a pasar a lo siguiente porque déjame decirte que ya estamos a nada si estás viendo ahí se de que ofrece estamos prácticamente a nada de la liberación inminente de windows 11 y sin duda debes de tener una licencia totalmente segura totalmente ahí prioritaria en tu windows 10 para poder migrar al windows 11 sin ninguna clase de dificultad para que no tengas ninguna clase de limitantes así es el que más puedes poder realizarlo con una portal con una plataforma que venda licencias que sean garantizables que sean totalmente originales cdc offer steam origin es poco play toda clase de licencias poder aquí lo que es windows 10 pro por ejemplo aquí de septiembre 26 de octubre 20 ahí estarán dando super descuentos obviamente aplicar el código de descuento exclusivo mts 20 le damos aquí en añadir a lo que es el carrito y como he dicho son totalmente fiables vamos a ponerlo aquí mts 20 y le damos aquí en aplicar y obviamente se nos agrega y 15 con 48 y le damos aquí en el orden de la compra y seleccionamos lo que es el método de pago paypal en mi caso acá le damos ahí pagar realizamos esto de una manera fácil sencilla lo vinculando lo que es el paypal simplemente ya te despliega todo referente a la orden de la compra windows 10 la clave profesional aquí lo que es la clave ya podemos copiarla así es que no te preocupas absolutamente de nada ya podemos ir nuevamente aquí en la parte activación cambiar la clave de producto o removerla la que tenemos para aplicar lo que es esta nueva de la siguiente y te marca que obviamente el sistema pues ya podemos darle aquí en activar ya le identifico así es que sin duda hay una licencia para aplicarla en tu windows 10 para poder migrar a windows 11 pronto ya van a tener licencias aquí en cdk offers de windows 11 también así es que ya prácticamente esto será en el transcurso de octubre a noviembre pero ya podemos realizar esto de poner aquí una licencia de windows 10 para poder luego después migrar a windows 11 sin ninguna clase de dificultad obviamente los requisitos son importantísimos pero también ahí lo que es una licencia tenerla pues poder contar con toda clase de certificados originales y también ya se ha liberado recientemente bueno más bien se ha liberado la noticia de los costos promedios que va a salir obviamente el office la versión 2021 150 dólares para la versión la versión básicamente la home de sacar que también office 2021 van a poder adquirirlo aquí en cdk offers tienen aquí lo que es certificado con microsoft obviamente recibe a windows 11 de una mejor manera totalmente con un sistema confortable totalmente legal totalmente certificado ya sabes los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado hasta que como he dicho totalmente originales totalmente legales aquí poder adquirirlos con cdk offers nada como siempre recuerda suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master dutos fuera pisao no 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 no